En este momento nos enlazamos con Alan Alfaro, que nos tiene información tras la noticia de un presunto lugarteniente del capo del narcotráfico, Otto Herrera, quien fue capturado en Sololá. Se trata de Bayron Gilberto Linares y por ello es que te escuchamos a la buena noche. Muy buenas noches en Estudios Centrales y en efecto el tema del narcotráfico y captura de supuestos narcotraficantes es lo que ha dado mucho de qué hablar desde hace algunos meses atrás. Hoy no es la excepción y es que las fuerzas de seguridad capturaron este día, al filo de mediodía, a Bayron Gilberto Linares. Esta captura se suscitó en Sololá y esta persona supuestamente acusada de ser narcotraficante, así como también lugarteniente del conocido también narcotraficante Otto Herrera. Vale la pena mencionar que esta persona habría sido capturada en 2003. Sin embargo, por falta de pruebas, en ese mismo año quedó en libertad y no es hasta el año de 2004, cuando el gobierno de los Estados Unidos gira nuevamente una orden de captura, por ende una orden de extradición en su contra. Reitero, este día fue capturado al filo del mediodía en Sololá y en horas de la tarde trasladado vía aérea hacia la Fuerza Aérea Guatemala para posteriormente ser trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia Torre de Tribunales. Elena. Bueno, y también tenemos a Veraliz Martínez tras un trabajo que se ha realizado con la revista mexicana Proceso, que ha declarado la presencia de los Zetas, así mismo también de Joaquín El Chapo Guzmán, el narco más buscado por los Estados Unidos y su presunta estadía en Guatemala durante Semana Santa. Buenas noches, Veraliz. Muchas gracias, muy buenas noches. En efecto, luego que se conociera a través del programa Frente al País, el que se transmite en Radio Sonora, sobre la publicación de un reportaje bastante amplio, hecho por periodistas de la revista Proceso Mexicana, de la presunta presencia de los narcotraficantes Zetas en Guatemala, también así como de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyas aseveraciones, según el periodista, las hizo el ministro Carlos Menocal. Hoy, el ministro Menocal indicó y negó categóricamente haber dado estas declaraciones. T13 Noticias se comunicó con Jorge Carranza, quien es el periodista mexicano, quien afirma que sí, Carlos Menocal dio esas declaraciones. Buenas noches. Serán los jueces encargados de este caso quienes ordenarán si procede o no la extradición de esta persona. En el traslado de esta persona, reitero, al menos 10 o 15 elementos de la Policía Nacional Civil participaron bajo fuertes medidas de seguridad. Así mismo, vale la pena mencionar, esta persona al llegar a la Fuerza Aérea Guatemala no quiso dar declaraciones a la prensa, únicamente se limitó a decir que desconocía el motivo de su captura para posteriormente fuera trasladado hacia Torre de Tribunales. Pero para ello, tenemos el siguiente informe. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal, delitos contra el ambiente, giró una orden de captura en contra de Bayron Gilberto Linares Cotón, el 12 de octubre del 2004. La orden se cumple y el presunto narcotraficante es capturado en una calle de Sololá cuando se conducía con dos personas particulares y su hijo, quienes quedaron libres. Linares fue trasladado a la Fuerza Aérea Guatemala y posteriormente a la Torre de Tribunales. Los delitos que se le imputan son los de conspiración para la exportación de drogas hacia Estados Unidos y la conspiración para su fabricación. La Corte de Nueva York pide que sea extraditado para que sea juzgado en el país del norte. Yo voy a solicitar al preventivo de la zona 18. Porque es un acto preventivo propio de un ciudadano y él tiene derecho a escoger la cárcel por seguridad. ¿Cuál fue capturado? Él en Panajachel, Sololá. Y se menciona que iba en una camioneta agrícola. ¿Es cierto? Se conducía en un vehículo como cualquier otro ciudadano. Indudablemente una captura y un tema que dará mucho de qué hablar, como lo es cualquier tema referente al narcotráfico. Sin embargo, surge la pregunta. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Bayron Gilberto Linares, supuesto lugarteniente de Otto Herrera y capo del narcotráfico? Así que para ello conozcamos más de la historia de este personaje. La policía sigue con la cacería de narcotraficantes. El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, informó que se capturó a Bayron Gilberto Linares Cordón, un presunto narcotraficante y lugarteniente del capo ya capturado Otto Herrera. Linares fue detenido en el departamento de Sololá. La justicia estadounidense lo vincula a estructuras del narcotráfico. Él, recuerden ustedes, que también tuvo una petición especial en 2004 por sus vínculos con el narcotráfico. Es casi la misma estructura o el mismo peso que el señor Lorenzana, que el señor Chamalé y que el señor Mauro. Linares Cordón fue detenido y puesto a disposición en los tribunales en el 2003. Sin embargo, este salió bajo fianza, pero esta fue revocada. Hasta la fecha permanecía fugado. Cuatro extraditables desde octubre a la fecha. Creo que es un buen dato para Guatemala, para el país, para la impunidad y sobre todo para el combate al crimen organizado. Recuerden ustedes que dentro de esta lista está el señor Mauro Salomón Ramírez, ya detenido. Juan Ortiz López, chamané, también ya capturado. El señor Lorenzana Lima, también detenido. Valdemán Lorenzana Lima y ahora este señor Linares Cordón. Tal y como lo manda la ley, esta persona ha quedado ligada a proceso entonces y serán los tribunales de justicia los encargados de saber si procede o no la extradición de Bayron Gilberto Linares. Bayron Gilberto Linares Cordón, guatemalteco de 42 años, considerado un duro narcotraficante por los Estados Unidos, hasta hoy era el segundo de la organización del narcotráfico guatemalteca de Otto Herrera García, quien guarda prisión en los Estados Unidos, luego que fuera capturado en Bogotá y extraditado al país norteamericano. Linares Cordón es solicitado por las autoridades norteamericanas desde el 2005, cuando giraron orden de captura con fines de extradición. Según investigaciones de la DEA, Bayron Linares supuestamente es el principal enlace en Guatemala del cártel de Sinaloa, responsable del trasiego de decenas de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Según el Ministerio Público, Linares Cordón tiene vínculos de negocios y familiares con la organización Lorenzana, cuyo patriarca fue capturado el pasado 26 de abril, también con fines de extradición. Linares Cordón fue capturado en octubre de 2003, indicado por delito de narcotráfico. No obstante, fue beneficiado con medida sustitutiva del pago de 75 mil quetzales, por lo que recobró su libertad. La medida cautelar fue revocada y él se dio a la fuga. Indudablemente, casos quedarán mucho de aquí a hablar y, por supuesto, T13 Noticias, como siempre, dando la cobertura total. Quedarán manos de la justicia, entonces, el saber si procede o no la extradición. Mientras tanto, regreso a Estudios Centrales. Buenas noches. Era Alan Alfaro con el informe completo del traslado y a la vez la captura que se le hizo a Bayron Linares.